Ya es casi Pesach. Nos estamos acercando a ese día maravilloso en el que nos toca salir de Mitzrayim, superar la servidumbre, superar las limitaciones impuestas desde fuera, que en general, y ese es el problema, las limitaciones que vemos como impuestas desde fuera, en realidad son apenas un reflejo de nuestras limitaciones propias. Entonces, pocos días antes, algunos cuantos días antes de la salida de Mitzrayim, durante el azote de la oscuridad, Makata Hoshach, murieron poderosamente, y por eso en la oscuridad, todos los hijos de Israel que no estaban preparados para la libertad, tras las generaciones pasadas en servidumbre. Todo quien no tenía un CLI, quien no había preparado su corazón para ser capaz de sobrevivir en libertad, de adquirir responsabilidad por el propio destino, murió allí antes de la fecha en que ya no habría servidumbre posible, en que estaríamos obligados a vivir en libertad. Y es que, para recibir lo bueno, para ser capaces de ser libres, para ser capaces de recibir amor y de dar amor, para ser capaces de hablar verdad y de atender verdad, uno debe alistar su corazón, uno debe hacer Tikun Halev, la enmienda del corazón. Y a eso nos vamos a dedicar efectivamente todos los días que van desde Pesach hasta Shavuot. 50 días corridos, que cada día de ellos simbólicamente vamos a trabajar en la enmienda de una dimensión, de una midad, de una cualidad, de una medida específica, que convergen todas ellas hacia enmendar nuestro corazón y hacerlo hábil, de libertad responsable, de libertad con sabiduría. Hay paradojas que duelen. La paradoja de quien ansía libertad, ansía amor, ansía prosperidad, y no se convierte en capaz, en hábil de recibir todo eso que ansía, y se siente asfixiado a veces. Siente que la realidad lo estrangula, lo ahorca. Tanto él anhela eso que no le toca, y en realidad no le toca porque no tiene capacidad de recibirlo, porque no hace nada por ser capaz de recibirlo. Estas reflexiones me trajeron a la memoria, hace un rato, una parábola que suele ser relatada por los taoístas, por los maestros del Tao, y que la vamos a usar hoy para inaugurar la expresión del Tao jacídico, del Tao jacidí. Se cuenta que la reina de las aves marinas, el rey de las aves marinas, un pájaro enorme y majestuoso, estaba viajando de un lugar hacia otro, y de repente, por causa de una herida, tuvo que aterrizar, que hacer una escala para recuperarse, en un valle lejos del mar al que estaba habituado. Hizo su suerte que este valle formara parte y en él se hallara la capital de un reino que pertenecía a un rey muy amable y generoso y que amaba recibir huéspedes y atenderlos, como decimos en español, a cuerpo de rey. El rey del valle se dio cuenta inmediatamente quién era que había llegado a visitarle forzosamente, quién había sido forzado a llegar a visitarle. reconoció a su par en el rey de las aves marinas y entonces decidió darle atención como un rey merece. Inmediatamente llamó al servicio de su palacio, sacrificaron animales para asar su carne en honor del huésped, llamó a la orquesta de palacio a que interpretaran las mejores melodías que sabían en honor al rey que llegaba de visita. Pero hay el rey de las aves marinas. Nunca había comido obviamente carne de animales terrestres en su vida y en atención a lo que estaba recibiendo de su par el rey del valle se sintió obligado a comer de estas carnes y a tomar de sus vinos que tampoco jamás había probado vinos. Al fin y al cabo se trataba de un pájaro un pájaro poderoso y un pájaro impresionante en su belleza y en su tamaño y en su musculatura pero era un pájaro nunca había comido vacas y corderos y cabras nunca había bebido vinos y por supuesto que tampoco nunca había estado sometido a un concierto de una enorme orquesta de música clásica tocando piezas de compositores célebres en sus oídos todo ello para el pobre pájaro enfermo herido representó una auténtica tortura por supuesto la fiesta de bienvenida de parte del rey del valle para el rey de las aves marinas se prolongó días y días porque el rey del valle amaba entrañablemente recibir huéspedes y ni hablar huéspedes de esa categoría ir porque el rey de las aves marinas conocía los protocolos y no iba a deshonrar al rey que lo hospedaba tan generosamente y así uno sobreabundó en atenciones y el otro sobreabundó en soportarlas hasta que las carnes y los vinos y sobre todo la música que le aturdía debilitaron y debilitaron al rey de las aves marinas hasta que de tanta debilidad no solo no se curió no solo no se curó sino que allí mismo halló su muerte ya no importa qué honras fúnebres recibió y todo lo demás el caso es que el exceso de generosidad de parte de su par le mató la música de los humanos le mató la comida de los humanos le mató un anfitrión que recibe a su huésped como si fuera él mismo corre el riesgo de matarle porque a un huésped debes recibirlo como ese huésped necesita ser recibido y no como tú quisieras que te reciban debe ser en atención a él y no en atención a ti el modo en que debes recibir a tu huésped del mismo modo que aprendemos en el libro de Mishley en los proverbios del más sabio de los hombres Shlomo Salomón que nos dice Hanohlanar alpidarko inicia por educa al muchacho al joven por boca de acuerdo a su propio camino aún cuando se vuelva anciano no se apartará de él el maestro el que transmite contenidos el que busca educar el que busca dar forma al corazón y a la conciencia de su educando debe hacerlo no en atención a cómo cree él que se debe vivir o cómo ha aprendido él a vivir él mismo sino en atención a las cualidades las aspiraciones las creencias las capacidades las habilidades los sueños los hándicaps de su educando de aquel que le atiende si uno intenta reflejarse a sí mismo en el espejo del otro producir su propia continuación en el otro cuando enseña entonces va a producir únicamente conflictos limitaciones frustraciones y no de verdad va a ayudar a que el otro se realice plenamente dicho en el lenguaje en el que el Tao ama sintetizar esta enseñanza dice no puedes poner suspender una carga muy pesada de un recipiente muy pequeño frágil y delgado del mismo modo que no puedes esperar extraer agua de un pozo muy profundo con una cuerda muy corta el caso es que los hijos de Israel que murieron en el azote de la oscuridad podrían no haber muerto podrían haber trabajado en la enmienda de su propio corazón en la enmienda de su propia conciencia para tornarse hábiles de libertad y nosotros no somos mejores que ellos debe ser por eso que todos los años hablamos de salir de Mitzray y pasa pesa y yo no sé ustedes seguramente ustedes son mucho mejores que yo pero yo me quedo todos los años con la impresión de que pasó el seder pasó la semana de Pesach y caray seguimos en Mitzray quiera Hashem que esta vez sepamos mirar nuestras propias medidas y las medidas de nuestros semejantes y cuando nos preparamos nosotros mismos para la libertad lo hagamos considerando que es lo que debemos enmendar en nosotros para ser verdaderamente hábiles de libertad y de realización y cuando miramos a nuestros semejantes a nuestros hijos a nuestros amigos a nuestros alumnos a nuestros discípulos a todo aquel en quien incidimos a la persona que carece e invitamos a nuestra mesa a la persona que necesita una respuesta e intentamos iluminarle el camino para que advierta la respuesta que necesita que cuando hagamos todo eso lo hagamos mirando de verdad al otro y no mirando nuestro propio nuestro propio espejo en dirección a él Javerín queridos se puede si uno quiere extraer de las aguas más profundas del más maravilloso de los pozos y dispone de una cuerda pequeña es tiempo acaso de sentarnos a sobar el propio tiento como hacían los gauchos y preparar de nosotros mismos la cuerda más larga y resistente que nos dé la capacidad de extraer de las aguas del mejor jesed que es capaz de saciar las aguas capaces de saciar la sed propia y la sed de todos a quienes amamos y a quienes deseamos bien Bezrat Hashem otro pasito adelante para salir este año sí juntos de Mitzray gracias por acompañarme Shalom Shalom